En ese momento. Martín, después del bailando, a mí me impresionaba mucho cuando veía bailando la confianza que vos tenés con Tinelli. Me llamaba mucho la atención el lugar que te daba Tinelli. Te meterías de nuevo... El hotel de los famosos primero. El bailando. Te meterías en otro reality así como eso. Nos hemos peleado mucho por el hotel nosotros. Pero ya está. El último haría. Bailando. El tercero bien hecho. Uno más, uno más. ¿Pero cómo lo harías? ¿Qué cambiaría si volvieras a entrar? No, todo, 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 todo. O sea, ¿entenderías que eso después tiene repercusiones? Es parte de mi terapia esto. Yo estoy trabajando ahora. ¿Por qué? No, no, es muy complicado. A mí me pasa que es muy difícil ser el Martín que ustedes conocen detrás de cámara en cámara. Me cuesta un montón. Más en un reality. No puedo. El por qué no lo sé. Te sentís como muy expuesto en tu... No, termino siendo algo. Un personaje o cambio el tono o voy para un lado que no me gusta o que después no me gusta, que no me es cómodo. Pero no puedo ser yo 100% como soy afuera en el bailando o en el hotel. Es verdad yo. No sé por qué. Me adapto a una cosa de juego, de regla, de algo que pienso que garpa. Te gusta ser funcional, aunque tengas que pagar por eso. Pero el bailando dentro de todo la llevaste bastante bien. Yo estuve tantas cagadas. No, no, no. Pero lo que pasa es que tenés ahí todo un... Tenés algún jurado que te empieza a revolear. O a vos te chicaneabas mucho, tanto con Milet, con Nenu, con... Te comen las participantes, ¿viste? Entonces eso, obviamente, en el ego de alguien que está en cámara, como que todas las demás son mejores que yo. Me decían como me decían en el poste. Claro, ¿eh? Es que a vos te hiciste el poste. Bueno, pero vos también decías lo de Milet, que cuando fue a sexe quedó descompuesta por un bailarín, Marcelo Cacitemorfa. ¿Cómo vas a decir esa barbaridad? ¿Fue verdad o no? Porque ella te desmintió, ¿eh? Fue verdad. No, ella contó que fue. No, pero ella dijo que no, que no le gustó el bailarín. Yo miento. Jamás mentí. No puedo dar tanta certeza. No puede no gustarle. Jamás mentí. No puedo dar tanta certeza.